hola cómo les va bien espero que estén yendo bien la segunda vez que hago este vídeo porque no me di cuenta y en vez de conectar cuando quité el micrófono en vez de conectarlo en la salida auricular la pantalla de auricular es en vez de entrar el micrófono bien tontería pero bueno a veces puede pasar puede pasar bueno en este vídeo quería hablarles de algo que encontré en unity de 3d bien unity 3d en español que es un foro que yo sigo en facebook bien y es básicamente un desafío que consiste en durante un mes bien todos los días ir publicando avances de un videojuego y de ser posible hacer un videojuego o parte de un videojuego terminar un videojuego en un mes bien entonces a mí se me ocurre bueno puedo hacer eso o no puedo hacer eso entonces es que seguramente este contenido yo voy a subir a mi canal secundario este vídeo este vídeo si va a estar subido al canal principal pero les voy a dejar un enlace para mi canal secundario donde va a estar este contenido bien porque no quiero que este contenido interfiera con mi publicación normal de contenido en mi canal principal bien entonces a día de hoy bueno entonces a partir de hoy yo voy a empezar con este proyecto que va a ser mi idea es hacer un un shooter tipo top down bien un shooter en tercera persona vista en perspectiva de arriba bien con un sistema basado en un sistema de niveles bien o sea y de ser posible me gustaría que durante este mes pueda por lo menos tener un nivel completo bien con lo que sería todo desde el sistema de vías para el personaje con sistema de balas bien o sea cargadores de ser posible no sé y los cargadores no sé pero con todo lo que son las interfaces de doy o sea todo lo que es la interfase de usuario bien con lo que serían ya le digo incluso el sistema de niveles bien si hago bien la idea mía es que si yo puedo hacer el sistema de niveles de forma correcta bien una vez que terminado o sea una vez que yo termine el primer nivel hacer más niveles sería mucho más sencillo como simplemente crear el mapa nada más bien porque es la gracia un sistema de niveles no yo hago un nivel que ese nivel me pasa al siguiente nivel y ese otro nivel me pasa al siguiente nivel y así y después simplemente es hacer un mapa nuevo poner ese mapa nuevo y agregando algunas cosas más pero la parte más complicada es hacer un nivel una vez que haces un solo nivel y el resto todo mucho más fácil bien así es un nivel bien hecho con todos los con todo lo que tienes que tener incluso después la utilizar como plantilla para el siguiente nivel bien y esa es mi idea bien seguramente esta noche me voy a poner a lo que es maquetear lo que sería hacer en prototipar bien voy a utilizar los 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 assets prototipe los prototipe de de unity bien eso va a ser hecho en unity va a ser un juego en 3d bien va a ser en top down en 3d pero con un graph va a tener gráficos sencillitos bien no tener gráficos muy llamativos muy llamativos bien es que lo voy a me gustaría hacerlo también agregar al desafío que yo podía jugar tanto en pc como en móviles bien estar disponible para para android bien y por eso es que yo digo que me gustaría que tuviera gráficos sencillos bien ya le digo hoy me voy a poner a prototipar lo que es el primer escenario y más o menos a crear el movimiento básico del personaje bien y ya el resto lo voy diciendo día por día me voy a poner una meta día por día voy a tratar de hacer algo me voy a poner bueno que hoy me pongo a hacer esto y lo hago bien y así en 30 días seguramente voy a poder por lo menos ya le digo pretendo tener un nivel terminado bien y la opción de que habiendo que haya un segundo ni o sea que puede la opción de que termine ese nivel y pasar a un segundo nivel bien y eso más o menos un mes bien en este caso sería la primera después de las a día de hoy ya utilizó unity hace unos cuatro años más o menos más o menos de hecho yo empecé a utilizar unity utilizando un 94 que a día de hoy ya está y continuó hace mucho tiempo ya y creo que sería la primera vez que terminó me gustaría terminar un proyecto ya que yo siempre tengo esto de que ahora empiezo un proyecto le digo un tiempo y después o me tranco en algún lugar o lo que sea y no puedo seguir avanzando y agarro por otro lado tipo cosas tengo muchos proyectos que no he terminado no sería mi primer juego completo yo subió demos he subido juegos casi completos con funcionales incluso un partido pero no he hecho ningún hasta a día de hoy no he hecho ningún juego que es está al 100% bien y a día de hoy yo creo que he aprendido muchas cosas en su último tiempo he aprendido muchas cosas como por ejemplo estoy mejorando lo que es los menúes estoy haciendo menúes de mejor calidad estoy haciendo voy a hacer para o sea lo que es los menúes de configuración de gráficos ese tipo de cosas claro control volumen de tipo cosas que también yo consigo que es necesario y bueno además no me estoy metiendo un poquito más en lo que es el desarrollo para 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 móviles también entonces sería eso hacer un juego multiplataforma y ver si en este mes lo puedo hacer igualmente como estamos hablando que hoy es 5 de octubre yo mi idea es que terminar en un mes exacto que va a ser el 5 de noviembre que es el lunes 5 de noviembre bien de algún mes seguramente mi idea no va a ser no voy a sumar a esa movida que está ahí sino que simplemente lo voy a hacerlo como personal como un proyecto personal como una desafío personal bien al fin y al cabo ya le digo este contenido no se va a subir en este canal lo único se va a consumir en este canal es este vídeo de presentación yo en el en el vídeo en en aquí abajo de este vídeo van a encontrar el enlace a mi canal y en ese canal yo voy a estar subiendo a todos los días en mi canal secundario está subiendo todos los días los avances que voy haciendo bien y me gustaría incluso de ser posible cuando termine cuando termine ese mes mostrarle mostrarles o sea mostrarles el juego funcional funcionando que lo puedan descargar y después que además hacer un alguna especie de tutorial explicando cómo fue el desarrollo más o menos y ir contando yo seguramente lo voy a hacer es voy a grabarme todos los días bien grabar todos los días en más o menos lo que voy haciendo bien entonces a fin y acá voy a terminar haciendo una especie de desarrollo bien y bueno esto sí sería todo menos de 10 minutos un vídeo mío rarísimo pero bueno ahora sí nos vemos en la próxima bye